De febrero, desde España y Canadá, y una tercera cepa ingresó a principios de marzo desde Australia. Esto, como se sabe, a través de una investigación del Instituto Pasteur, que reveló entonces las primeras cepas, se secuenciaron el genoma completo del virus, identificando los primeros 10 pacientes confirmados en nuestro país, y de ahí todas las conclusiones que vamos a compartir ahora con Gregorio Iraola, responsable del Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pasteur y coautor del estudio. Buenos días, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, bienvenido. Bueno, antes que nada, ¿cuál es la importancia de este estudio? ¿Por qué trabajar en este estudio? ¿Qué datos nos da y en qué se puede trabajar a partir de ellos? Bueno, resaltar que este estudio es un estudio que no solamente estamos llevando a cabo nosotros, sino que se está llevando a cabo en todo el mundo, por casi todos los países que han sido afectados por el coronavirus, y justamente es esa la característica que lo hace relevante, ya que poder comparar con lo que sucede en distintas partes del mundo desde el punto de vista genético del virus, nos permite contestar preguntas, por ejemplo, cómo se ha movido entre los distintos países el virus y estimar las posibles fechas en las cuales estos movimientos se han hecho. Bien, en Uruguay hablábamos siempre como del primer caso, el caso Carmela, y en realidad ingresó en febrero a nuestro país. Bueno, ahí es necesario hacer una puntualización sobre este tema. Yo estaba escuchándolos a ustedes ahora hace un rato, y no es que el virus haya ingresado el 20 de febrero, o sea, eso, ni este análisis nuestro, ni el de ningún otro colega en otros países, puede determinar específicamente una fecha con una resolución de días. Sí, está bien. Entonces, lo que nosotros manejamos es un rango de posibilidades que maximizan la chance de que el virus haya entrado durante esas fechas, y ese rango de posibilidades, como mínimo, tiene una fecha del 20 de febrero, pero se extiende hasta principios de marzo. O sea, en ese rango de fechas es donde más probablemente el virus pueda haber entrado. No podemos determinar si realmente fue el 20, el 25 o el primero de marzo. Claro. Y cuando decimos principio de marzo, ¿qué fecha, hasta qué día de marzo puede ser? Bueno, hasta la primera semana de marzo es lo que tenemos estimado nosotros. Si bien esto, entre más datos se tengan, como estamos continuando la generación de datos, esos rangos se pueden ir acortando. Lo que sí es claro desde nuestro análisis es que al país el virus entró más de una vez y desde orígenes distintos, independientemente de la fecha en la cual el virus haya entrado. Eso sí es una cosa que lo podemos determinar muy específicamente. ¿Por qué? Porque, bueno, un poco para explicar cómo es que podemos hacer esto. Secuenciar el genoma es como encontrarle marcas específicas a los virus que nos permiten identificarlos y diferenciarlos entre sí. Esas marcas genéticas son lo que muchas veces denominamos como mutación. Entonces, básicamente, para decirlo de una forma simple, el genoma nos permite obtener una especie de código de barras del virus o huella dactilar, digamos, por ponerlo en palabras más cotidianas. Y de esa forma podemos determinar con mucha precisión el parentesco de los virus que entraron a Uruguay con respecto a virus que han o están circulando en cualquier otra parte del mundo. Y teniendo la información del origen geográfico de esos virus que están secuenciados en otras partes del mundo y la fecha en que esos virus fueron muestreados, es decir, en que fueron identificados, podemos utilizar una serie de herramientas que se enmarcan dentro de una disciplina que se llama la filogenética, que es una disciplina particular dentro de nuestra área de investigación, que justamente permite reconstruir el escenario pasado en cuanto a las migraciones y los tiempos migratorios de esos virus a lo largo del mundo. ¿Y esta información por qué es importante? Bueno, esta información es importante en varios sentidos y en varias ventanas temporales. En primer lugar, si nosotros logramos hacer esto en tiempo real, digamos, podemos rápidamente determinar este tipo de información, por ejemplo, desde qué lugares vino el virus o cómo se mueve. Y esta información puede ser útil para optimizar determinadas medidas de control. Por otro lado, si esto lo hacemos de forma retrospectiva, es decir, una vez que la pandemia ya finalizó o que la etapa más complicada ya finalizó, esto nos permite evaluar, digamos, cuán buenas fueron esas medidas y aprender de eso y, bueno, estar mejor preparados para una futura pandemia. Yo lo manejo porque estas estrategias de secuenciación y de análisis genómicos en el caso de las epidemias virales se viene aplicando ya desde hace prácticamente una década y hoy en día, por más que no parezca, estamos mucho más preparados para recibir a esta pandemia de coronavirus que hace 10 años desde el punto de vista de lo que hemos aprendido en base a esa información que estuvo derivada de análisis genómicos y fue aplicada ahora para tomar unas medidas más acertadas, sobre todo al inicio de la pandemia. O sea, para tomar decisiones sanitarias, ¿es fundamental tener estos datos? Sin dudas, esto no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros, digamos, se nos ocurrió hacerlo acá en Uruguay, pero como les decía al principio, es algo que es un estándar a nivel internacional y hoy en día se utiliza por cualquier país que cuente con esta información para mejorar esas medidas. No solo eso, ¿cómo fue que se descubrió que este coronavirus era un nuevo coronavirus? Se descubrió porque de los primeros casos se utilizó la secuenciación genómica para identificar ese código de barras del virus que yo les mencionaba y compararlo con otros virus que han estado presentes en el planeta antes y se determinó justamente a través de esa técnica que se trataba de un nuevo virus. Entonces, también esta técnica y estas aproximaciones son hoy en día las estrategias estándar a nivel internacional para identificar el agente que causa nuevas infecciones, como es el caso del SARS-CoV-2 en este momento. Bueno, y ahora decía recién que esto permite tomar decisiones sanitarias, ¿no? Y según lo que he entendido en anteriores entrevistas que ha dado, el virus no, la cepa que tenemos en Uruguay no es la misma que en Argentina y en Brasil, con lo cual entiendo yo, capaz que me equivoco, que llegó por el aeropuerto, que llegó en avión. Y durante muchos días, tanto en el anterior gobierno como en el actual, el tema de controlar el aeropuerto, tomar la fiebre en el aeropuerto, ser muy estricto con la gente que llegaba, no fue una prioridad. Al revés, se decía que no tenía mucha importancia. Me pregunto si ahí no hay una lección aprendida. Y la otra pregunta, me meto dos en una, es si los tests que estamos haciendo en Uruguay son los idóneos o los más idóneos para las cepas que han descubierto ustedes que son las que están circulando. Bien, sí, lo primero respecto a la comparación de las cepas con las que están presentes en países vecinos, bueno, este primer análisis nos permitió observar algunos patrones que no necesariamente son los patrones generales, porque justamente lo que estamos observando es un subconjunto de lo que está sucediendo. Nosotros en este caso secuenciamos 10 casos en un momento de la epidemia en Uruguay donde había aproximadamente 100 casos. No es tan pocos, es un 10% de los casos que había en ese momento aproximadamente que fue durante, entre el 16 y el 19 de marzo. Pero, por ejemplo, en Argentina y Brasil ese porcentaje es mucho menor, es decir, de los casos que hay reportados para cuáles hay información genómica. Entonces, es una foto de un momento. En esa foto lo que nosotros vemos es que esas cepas que están en Uruguay y que están en Argentina o Brasil no están epidemiológicamente relacionadas. Es decir, vinieron de lugares diferentes y no hubo una transmisión desde Argentina a Uruguay o de Uruguay a Argentina o de Brasil a Uruguay o de Uruguay a Brasil. Uruguay a Brasil. Uruguay a Brasil. Si hay una identidad genética mayor y están relacionadas algunas cepas a cepas que se han encontrado en Chile. Entonces, eso como les decía es una foto. Si nosotros hacemos más fotos probablemente encontremos alguna correlación entre las uruguayas y las argentinas o las argentinas y las brasileñas a medida que se generen más datos. Así que no se puede decir que vino por aeropuerto. Bueno, hablando de lo que ha sucedido a nivel internacional, los viajes transcontinentales han sido un factor clave en la diseminación del virus. Eso está más que claro. Y yo me animo a decir que con los datos que tenemos, al menos en algunos casos el virus a Uruguay entró por el aeropuerto. Sin lugar a duda. Eso no descarta que haya circulación regional del virus, por ejemplo, entre países vecinos. Como ya la vivíamos entre Uruguay y Chile. También hay evidencia entre otros países latinoamericanos, como entre Chile y Perú y Ecuador. En esos casos también hemos evidenciado transmisiones regionales. Pero es un conjunto de situaciones. No es una única explicación. Eso es una de las cosas relevantes que tenemos que... No se puede sacar como conclusión. ¿Los test son idóneos? ¿Puedes crear la segunda pregunta? Bien. Y por ahora, hay que... Bueno, vamos a aclarar. Los test que se hacen en Uruguay y en la mayoría de los países del mundo, que se están haciendo de forma masiva, están basados en la detección justamente del genoma del virus. Entonces, si ese genoma cambia lo suficiente, existiría la potencial posibilidad de que alguno de esos test dejen de funcionar. Eso, en el momento, no está sucediendo ni en Uruguay ni en ninguna otra región del mundo. O sea, los test están identificando regiones del genoma viral que aún no han sufrido cambios tan grandes como para perder esa especificidad. Entonces, por ese lado, no hay problemas por el momento. Pero es una de las cosas por las cuales es importante también, volviendo a la pregunta anterior de qué utilidad tiene esto, es conocer esos cambios que se dan en el genoma del virus, en esas mutaciones, para justamente poder prevenir este tipo de cosas como que los test dejen de funcionar o que una potencial vacuna tenga un cambio en el comportamiento o un antiviral o lo que fuese. Gregorio Iraula, muchísimas gracias por toda la información. A ustedes y a las órdenes por cualquier otra. A las órdenes y felicitaciones por todo el trabajo que están realizando. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del clima.